Bueno, en los consejos para Libra, como la luna negra y Venus todavía están en Libra, pueden tener ideas geniales y todo ello les servirá para conocerse de una nueva manera. Porque si su pensamiento se altera, usted y el trato con los demás también pasa a otro nivel. Y eso es lo que tiene que ver con la luna negra, que la luna negra es el diferente de la familia. De modo que calmen sus nervios, sepan canalizar su espíritu de aventura y de argumentación agresiva, pues problemas judiciales inesperados también pueden aparecer en su vida, ya que Libra rige la balanza de la justicia. De modo que miren con qué y con quién o con qué se está entusiasmando ahora en la vida para que tome decisiones muy premeditadas antes de moverse. Distraigan su centro intelectual con un nuevo material comunicativo, porque la luna negra rige todo lo esotérico, el tarot, bueno, etc.